Viva Vamos con todo nomás Vamos con todo Vamos con todo Estás en show beat 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 ¿Cómo va querido? Día domingo, Garebalo, le pusimos nomás Estás en show beat Salud a todos ustedes, gracias por estar ahí Día domingo, ¿andamos bien? Estás en show beat Nos vamos con todo, sean todos bienvenidos a esta sesión Estás en show beat Sean todos bienvenidos Aguante Estás en show beat Sean todos bienvenidos Voy a estar leyendo cada uno su saludo Estás en show beat Vayan comentando ahí chiquillos Estás en show beat Estás en show beat Estás en show beat Estás en show beat Porque esto no se mueva ya El show de esta noche fue La bomba Estás en show beat Aprovechando Pero en mi tienda mueve al público Decirte ya que el lugar Pide a tu mi onda No con frecuencia Que sigue siendo negra No es solo apariencia Esta no engaña La bomba es la caña de España Soy chiqui limpia tu legaña Yo me lo mando a la vista Pero en tu cama Un temazo para comenzar Oye, sin duda la vamos a pasar increíble Tenemos un gran invitado Un gran, gran invitado De verdad Ojo Ojo a toda la gente que se conecte esta noche Comenzamos esta noche con muy buena música Vamos a tirar algunos datos Recuerden que estamos siempre activos con concurso Y eso chiquillos Sean todos bienvenidos a esta horita aproximada de Cultura Urbana Sigamos disfrutando de buena música Comenten desde donde se están sumando Siempre quiero saber eso Eso chiquillos Bienvenidos todos Hay que digitarme el lenguaje con estos otros Oscar ya conocen la salida de su frasco Busca, compara, repara y vigila el gasto Colgada así de los pulgares Viejas estampas familiares Carapola que no harás en tus billares Esta vez no estimularé vesículas biliares Somos guñaos de funk Ambiciones estelares Y es que Mallorca es funky Muy funky Que no sepan de gomera El trabajo de campo Dejar el historio de allá arriba Concurando caras largas Desde Maipú Comienzan a bombardear Con saludo Gracias a nuestra amiga La Ede que está ahí Maipú Puro rap Maipú Puro dancehall también Aguante Maipú Aguante la quinta región También En la casa local Rap oficial Aguante la quinta región Gracias chiquillos por estar ahí Aguante la quinta Aguante la quinta Dosis doble Intraefecto Dejen fuerza Aguante la quinta Al menos en los tal Guardios suma al cañal Viva el aníbal Cirocomán galáctico Más Sin traje en su defunción Dame veneno rascado Aguante la quinta Trabuco rojo De los clubs De carretera Pajarísimo cepa Secando whisky Modorro es mijelado Valor en whisky Bafilando al estucao Con desde un pelo forrado El artefacto metálico Se ha quedado matizclado Estado vao Cromao Sateao Quemao Pulido Las rapas Cabronas Y la cheira No tan servía Chatos metiendo brío Tinto los pies Los luchadores Manco Zaras el 10 Y anda en tío En la casa Ni más ni menos Que Francisco J. Jerez Geishiro Quiere que vio la vuelta Geishiro Lo pone ahí Geishiro En la isla Geishiro Sin mayor que Geishiro Pásate el micrófono Cuando fe con O Doble pe Jódete Desde Keishi Algag te Keishi Pásale el micrófono Al rey del estilo Tiene nombre Geishiro Voy pa' allá Puedes competir O mejor callar Tú Quieres bien y chill Yo te lo voy a dar Ven Quien Trajo rimas al micro Suave Como el bar Se lo hizo a la orilla Y a tus brazos, mi estilo es vacilón, no es facilón, es mi filón ¿Qué haces ahí Gilón? Pon más Don Chimón, en la isla hay labo Ponle más, más, más y ponle más música esta noche Saludos Matías XIV que están en el año Y un gran saludo a mis amigos de Agua y de Cáñamo Aquí estoy con Manzana, con Melisa, me encanta si pierdes ¡Oh, Michael Crew! ¿Dónde son ya? Pásate el micrófono, que me lo trueno Escoye apartado, mi garganta es un gallo Se puede decir más alto, pero nunca más claro No hace fon, que esclavos, ya han llegado los cuñados Somos una peña de play, pasa a los hermanos, de ti y de allá Anto Joe, poniéndote guay, abriendo agujeros con el colos Si es que no se enteran, si todos mis viejos te caen ¿Cuál es tu gracia? Estás en la misión ¿Cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu gracia? Si es que no se enteran, se puede decir más high, pero nunca más guapo Tú difes, yo digo que hay estilo Tú difes, viro más de lo mismo Tú difes, ahora canta conmigo Tú difes, el micrófono se nos queda pequeño en un escenario Por eso tenemos todo esquema ¡Ay, qué temazo! La puta OPP, ni más ni menos Saludos para Rodrigo H. Cañete que se acaba de sumar Saludos a Coalife también, bienvenido bro Saludos para el Christopher que está en el área Saludos para toda la gente Muy buenas noches Saludos para la gente Una vez baja tu ahí, lo ves Un bol pasando el micro otra vez Es la de la A, la B, la B, la B, la B, la O, que F Este es la historia de un guajiro Que salió de la jungla En busca de nuevos horizontes Y así fue como comenzó Y así fue como todo comenzó Saludos para Elías, Elías, Muñoz Ahí está, saludos hermanitos, saludos bro Desde donde están conectados Siempre comentenlo ahí Oye, ¿qué temas ustedes sacaste? Y eso que estoy comenzando nomás, tranquilo Tenemos invitados, lo importante es que estén ahí Súper activos toda nuestra plataforma, chiquillos Como siempre, agradecidos Full, full, full Hace 13 años que están todos conectados con esta energía Algunos están por ahí, por el canal de YouTube Otros están en Twitter Otros están en nuestro fanpage Otros están acá en Instagram Somos una gran comunidad Todos amantes de la música Todos con ganas de disfrutar de todo esto Así que, como siempre Muy pero muy agradecidos de cada conexión Oye, ¿qué? Comenzamos ahí, boom Y ahora estamos ahí Bueno, hermanitos Gracias por estar aquí Escuchando al Como siempre, muy agradecido Porque toda esta música que ustedes hacen sonar aquí esta noche Es gracias a ustedes mismos que siempre están enviando material Siempre están ahí a través de Inbox Siempre nos están dejando ahí joyitas Una guindita de la torta Siempre estamos recibiendo todos sus comentarios A través de la plataforma Así que está increíble Estoy escuchando a Tom Tom Niche Bitcape 1 Si alguien quiere esta selección Me la pida a través de Inbox Y eso, chiquillos Para que sigamos compartiendo música Me encantó esta selección Y nada Estoy ahí disfrutando Al igual que usted Haciendo esta conexión de día a domingo Y hoy día es súper especial Porque como les dije Vamos a tener un gran amigo Un gran amigo El Lulo El Lulo de Leguayor Va a estar acá en un ratito más Comentando algunas cosas súper importantes Vamos a hablar de un festival Muy, pero muy importante Pero muchas cosas van a pasar aquí en Showbeats Así que eso, chiquillos Sigan atentos Sigan dejando todos sus comentarios Y nada, pues chiquillos Solo déjense llegar por la música A ver, a ver A ver ¡Suscríbete! 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 Gracias ahí por estar Sumándose, siendo parte Dando ahí, pasando ¿Qué está pasando en Chope? Ahí pasan los cabros Oye, buena Oye, a ver qué está pasando Ya me quedo Saludos para el negro FD También que está ahí en el área Saludos para Rodrigo2605 Y Bacán Grande Dice, Bacán Grande Así es, el frente Al mural Buena, buena, buena Así que, no sé si no Solo déjense llevar ¿Qué? ¿Qué? Estás Estás en Estás en Estás en Estás en Show 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 Saludos para todo mi crew Saludos para ti Te mando The Real Crack El Más 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 Que buena selección Gracias chiquillos Muchas pero muchas gracias Recuerden chiquillos Entren a showbeats.cl Ahí siempre está nuestro sitio web Toda nuestra plataforma Todo lo que somos En radio Sumando contenido Nuestro canal de YouTube Todo converge en un solo sitio Es showbeats.cl Siempre estamos destacando nuevos videoclips Siempre estamos dejando toda la data Que ustedes de repente no pillan No alcanzaron a escuchar ¿Cómo dijo el chelo? ¿Cómo no? Todo está en showbeats.cl Ahí para que ustedes se informen Todas las alianzas que tenemos Con nuestra auspicia Ahora los concursos que tenemos Con todos nuestros auspiciadores Así que estén atentos ahí Súmense Súmense a esta energía Por ejemplo De agua de cáñamo Que está con toda la data Ahí de este producto Que está increíble Y así chiquillos Todo converge En showbeats.cl Tenemos nuevos videoclips Por ejemplo Bueno ya ha pasado un par de semanas Desde que los subimos Pero por ejemplo Está Drizzer Con Adicto a la Calma También está MCH con Big Low Y Paqué Está su videoclip Hay información de Sue York De mis amigos de Sue York También está toda la data Hay un banner de Sue York Ustedes pinchan Y se van a ir a toda la información Que siempre tenemos En referencia a la alianza Con Sue York Que siempre está muy activa Con el mundo skate También Así que bacán Vi unas fotos de NFX Hace poquito Junto a Sue York Así que Siempre activo Mis amigos y hermanos De Sue York .cl Si ustedes Chiquillos Un datazo Si ustedes se quieren armar Su home studio Para sus proyectos independientes Emet.cl Emet.cl También tiene un banner En el sitio web Y ahí ustedes Van a encontrar Todo lo que necesitan Para su home studio Como micrófono Audífono Monitores Interfaces Y mucho más Si van a comprar algo Soliciten su descuento Showbeats Recuerden que Recuerden chiquillos Que hay un montón de alianzas Donde ustedes pueden pedir Sus descuentos Showbeats Ustedes dicen El Chelo me lo dijo En Showbeats Ah si Hay un descuento Poma ahí Como siempre Un gran saludo A los amigos de Emet.cl Yo les dejo la data Si es que están buscando ahí Como armar su home studio Emet.cl Chiquillos Y si ustedes Quieren estar cómodos Porque necesitan trabajar Porque necesitan Ustedes son gamer Porque generan contenido Chiquillos Esta silla es increíble Hermano Jesus G Gamer Me viene con esta silla Un gran saludo A los chiquillos Toda la información Si ustedes se quieren Comprar una silla gamer También pidan su descuento A Showbeats Que más quieren Que más quieren familia Regalones Me pregunten Por descuentos Digo En los juguitos Obvio que sí Amiga Súmate ahí A Agua de Caña Muy bien Y comenta Ahí te van a hacer Un descuento También Así que A la EVE Solicítalo nomás Bacán Saludos a la EVE Gracias por estar ahí Saludos para todos Saludos hasta Para este hater Que está ahí escribiendo Saludos hermano Pásalo bien No estoy ni ahí No estoy ni ahí Con los haters No pasa nada hermano Anti-haters Tres No pasa nada Tres 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 ¿Se ve o no se ve? ¿Se escucha o no se escucha? Bienvenido Lulo ¿Cómo estamos Chelo? Tanto rato, tantas batallas Chauvit en la casa No te pasaste Bienvenido Lulo Muy buenas noches bro, ¿cómo va? Aquí estamos mi hermano ¿Ustedes cómo están ahí? Tanto rato, tantos programas Tanta cosa hermano Buenísima invitación Yo de repente, tal como lo decías Estoy aquí en el celular Veo Chauvit y me pongo ahí a vacilar Los temas también Esa es Una gran familia Todos unidos por este gran movimiento Todos amantes de esta música Nada, un gran invitado para esta noche Un invitado sorpresa No hicimos nada de playa hoy día Es todo freestyle Todo un modo freestyle Todo como debe ser o no Lulo Bienvenido A la antigua ¿Qué te pillo tanto tiempo? Lo primero que decir de que El que no hace estas paradas De repente Con el Chela en Chauvit No es rapero No es rapero ni rapera No No hacemos esta cuestión De que estamos en el celular De repente vemos A ver, transmitiendo en vivo A ver qué lo estás haciendo Y póngale musiquita Y de hecho Me molesta un poco hablar contigo Sin musiquita de fondo Póngame ahí David Si tienes de aquí por ahí Tienes algo de música De aquellos tiempos A ver Vamos conversando Con musiquita Sí, aquí tengo unos clásicos De David De comunicología Bueno Temas que unieron generaciones Bro, en verdad Así es Así es Oye Lulo ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿En qué estás? El otro día El otro día Me puse muy feliz Porque los vi a los tres Haciendo un streaming Compartiendo con su gente Informando cosas Y como te decía En la transmisión En este momento Que ustedes tres Estén ahí conversando Gana el Hip Hop hermano Una banda ícono De Chile Bacán Cuéntame un poquito más Sí No hemos podido estar tocando en vivo Igual que todos los compañeros y compañeras Por producto de estas De estas condiciones Que está viviendo el mundo Pero nosotros No hemos parado nunca Porque Leguayor no ha parado nunca En realidad Hemos tenido cambios de formaciones A ratos Porque Por ejemplo Cuando Reguil estuvo estudiando En Valparaíso No podía estar tanto con nosotros De ahí se asomó El Nelson Homer Y luego volvió Reguil Porque ya terminó de estudiar Y Nelson volvió a hacer Su carrera solista Así que también ahí Le mandamos todo el cariño A la gente que ha pasado por Leguayor Porque tal como tú decís Chauviz Y el Hip Hop en realidad Es una gran familia Así que Así estamos Y eso es lo que estuvimos Haciendo el otro día Un en vivo para presentar De que se había puesto Por fin Radio Leguayor En En las plataformas Modernas ¿No? Porque nosotros como venimos Del tiempo del cassette Nos ha costado Pasarnos del cassette Al CD Del CD Ahora Para todo lo que son Las plataformas Modernas Están preguntando cosas Vamos respondiendo al tiro Y la music Estamos haciendo music Pues compañeros Ustedes pueden escuchar Ahí se ponen a googlear Y llegan al YouTube Y en el YouTube Pueden escuchar temas Nuevitos Para el tiempo de la prueba Hicimos un tema de la prueba Para cayer hocico A los hueones Hicimos un tema Que se llama ¿Cómo se llama El tema googlear? Se ha venido Calmado Ando muy chucheta Y ya que vengo de la calle Pero ese tema Se llama oportunistas Oportunistas Donde le pegamos Un poco Algunos palos A A todos los que son Picados neonazis Porque ni siquiera Son neonazis Los buenos Si no es pura mula ¿Castéis? Pero a todos esos giles Le hemos pegado Otros palos Característicos de los hueones Que siempre andamos Diciendo la pulenta ¿No? La pulenta También como Sí Como ustedes saben También Los hueones Nace en una esquina De la pobla Cuando hacíamos grafite Cuando hacíamos bosquejo Así que ahora que estamos Más grandes Estamos más mayores Le montamos un museo Hermano Museo Haciendo Abierto Legua Esperanza Donde tenemos Los mejores muralistas Grafiteros Hermanos Han pasado por acá Yo cuando Cuando te dije Ya te confirmé La información Claro Te dije Ya hagamos el streaming Empecé a buscar información Y claro El proyecto De Legua York Y pareciera No sé si estoy bien Pero el proyecto Con Agosto Negro También es una Es porque Nace desde la legua Está conectado Con el graffiti Está conectado Con la música Con el baile Hay toda una Una transformación ¿O no? Sí pues hermano Porque mira Lo que pasó Es que cuando nosotros Cuando nosotros Pasamos de Calimba A Lerse Dijimos Y acuérdate Que eran esos tiempos Donde todo estaba Medio ambiguo Con la cuestión De Tiro de Gracia Que se había ido A una multinacional Y era como Medio Medio Raro Así como los cabros Se fueron para allá Así que nosotros Dijimos Ya Nosotros lo que vamos a hacer Es que efectivamente Nos fuimos a un sello Chileno Tradicional Pero igual Era grande A Lerse Era un sello De Colocado Sí 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 que lo que nosotros Dijimos En Plaza de Ñuñora Sí Por ahí Por ahí mismo Así que Casi que nosotros Dijimos Nosotros no vamos a hacer Lo mismo que los cabros Esta vez nosotros Vamos a ir Pero vamos a llevar La pelotita Y vamos a jugar La pichanga Entre todos Así que a Lerse Cuando entramos ahí Con nuestro disco Fue Ya a Lerse Vamos a firmar Con ustedes Pero También nos va a aguantar Al tiro pegadito Un disco compilado Con nuestros partners Con nuestros amigos Así que ahí Metimos a todos Los cabros De nuestro piño Que finalmente Es lo que dio formación A Agosto Negro Agosto Negro Sí En esos tiempos Teníamos al chino ese Que nos hacía nosotros La página web Que era una Una página web Bastante modesta Básica y todo eso Pero con el chino ese Montamos lo que se llamó El verdadero kick-off Que también era una página web De difusión No sé si se acuerdan Todavía por ahí Verdaderoskick-off Punto tk Y todas esas cosas Punto tk Sí Yo también tuve una página Sí Así era la vida En ese tiempo ¿No? Así que ahí está el tema De que sacamos Con el verdadero kick-off Que manejaba el chino ese Hicimos al tiro El compilado El verdadero kick-off Y ahí sacamos al tiro O sea Fue entrar a un sello Pero jugar en la pichanga Con todos los compas Así que Qué bueno Así que eso Y ahí Así está Es una visión Esa visión Es una visión amplia No es una No es una visión Egoísta No solo Le Guayor Quisiste Quisiste entrar Con Le Guayor Para abrir un portal Para mucha gente En ese sentido Darle posibilidad A la gente ¿Sí o no? Incluso Incluso Chelo Fue sin pensarlo Tan así O sea Nosotros Siempre hemos No la paz viviendo La estamos viviendo Como pobla Si tenés una pelota Es terrible Fue jugar a la pelota Solo Así que dijimos Tenemos la pelota Vamos a jugar a la pichanga Y como habíamos Habíamos tres o cuatro No más en el piño Dijimos Chucha No nos da Para tener un equipo completo Y menos para tener El equipo contrario Ya cabros ¿Quién quiere jugar a la pelota? Y ahí vinieron los cabres Y ahí entraron Varias bandas Oye Y ahí hay un disco Ese disco Que estáis hablando Es un disco Que debe tener Más de 14 temas Recuerda ver Lo debo hasta tener Sabes que Era como un disco ¿Cuántos temas? No recuerdas 17 Era un disco Claro Sí 17 temas Tiene el verdadero Hip Hop Y después cuando Pasamos nosotros también A hacer otro disco Compilado Lo hicimos por el Mítico sello Dicap Que se llamó El militante del Hip Hop Militante del Hip Hop Que también tiene como 17 temas Y eso ya es con Agosto Negra Así en plena Y todo eso Oye Y Agosto Negro Por ejemplo Hablar Lo del museo Que también Te lleva Para el otro lado Como de la comunidad Hip Hop Conectar con todo eso Por ejemplo El otro día Te vi En una entrevista Con un gran amigo Con el dicho Palomer Sí Que estaban pintándola Ahí en la lengua Y comentaban Todo esto del museo Cuéntanos un poquito De eso Qué bonito hermano Es que Como te decíamos Nosotros partimos Con los trazados Siempre hemos estado inquietos También con las manos Ahí haciendo cosillas ¿No? Así que en ese sentido Entre taqueadores Porque acuérdate que Cuando todavía no se conocía Que los flops Eran los truops Y todo eso Nosotros andábamos rayando Con el mazón Con la ágata Con todos los cabros acá Por Santa Rosa Por Carmen Éramos especialistas En el TAC Así que en ese sentido En ese sentido Es parte de nuestra esencia Por hermano Y cuando Nos dimos cuenta Que había un montón de muros Que eran gigantes De verdad Que es muy gigante La línea de muros Que teníamos Y eran todos grises Y la gente Estaba tirando Puras cosas Ahí Cachai Basurita Y todo eso Y dijimos No, hasta Bueno Puedes seguir Así que ahí fue Cuando empezamos A invitar a algunos Compitas Y empezamos a hacer murales El JKR Vino Vino El de El de Dorian Han venido todos Ya, weón El Falla No, me quedaría corto En nombrarte a todos La Juana Pérez El Silent Cachai Sí que no Es una cosa de nivel Cachai Y partimos con unos Cuatro murales Y ahora ya tenemos Más de cincuenta y tantos murales Una cosa así fina Sí, nos pusimos Nos pusimos No, brutal O sea Hermano Ese tipo Imagínate Todo el aporte Hermano Ya la música Y todo esto Que me estás contando El museo Cosas que van a quedar Aquí hermano En este mundo Que van a seguir Cachai En el tiempo Oye Y a puro ñeque Porque por ejemplo Con esta cuestión De los murales Nosotros dijimos Porque aquí Como en la ley Igual tenía la posibilidad A lo mejor De haber puesto Algunos proyectos Del estado De aquí y de allá Y nosotros dijimos Esta vez Sabiendo que podemos Hacerla Dijimos no Esta cosa la hacemos Entre nosotros Cosa que los dueños De los murales Sean los propios muralistas Y los pobladores Que se ponen Con un tarrito de pintura Con una bebida Para los cabros Con el sándwich Con la galleta Cachai Es más orgulloso todavía Cachai Que mergue desde abajo Cachai Es más propio Así que no Contento Así que Le Guayora ha seguido Haciendo la música Estando en la calle Armando todo esto Felices Felices Nada de estar ahí Con sus burocracias Sus papeleos Todo el papeleo Gobernamental Que te inventan Para terminar De cansarte Para después decirte No Sabes que te faltó Un papel Cuando en verdad Estás llevando Un museo Cachai O sea Bien hermano Bien Perfecto Está perfecto Son más de 50 Y tantos murales Son en línea Cachai Deja a ver Si es que puedo Sacar las llaves De la casa No sé dónde las tengo Para ir a mostrarte La en vivo Palomita me trae Aquí en vivo Y en directo Sí pues sí Si así es la cosa Así está la tecnología Hoy día Y aparte Lo que estamos transformando Es nuestra realidad En ese sentido No es que vamos A mostrar Una cosa Que esté muy lejana A nosotros Si nosotros queremos Transformar nuestro barrio Nuestra vida Así que en ese sentido A ver Ahí estoy saliendo a la calle Pero ahí ya se ven Algo de murales Pero sigamos conversando Mientras abro la puerta Y esas cosas No, no Mortal, mortal Me parece increíble Estar aquí Haciendo esto O sea Antes los invitaba A la radio Y ahora Cada uno de ustedes En sus casas Me recibe Seguimos Podemos seguir Generando esto Que está de contenido Información Información Para las nuevas generaciones Hay mucha gente Que tal vez No conoce al Lulo Pero Lulo Es parte de Leguayot De una banda Ícono Del rap chileno O sea Búsquenlo ahí Coloquen Historia al rap chileno Y Lulo ha sido Protagonista Con su mensaje Con su historia Con La banda Leguayot En ese sentido Ha sido una De las bandas Súper contestatarias En ese sentido Ha hecho un aporte Al hip hop De esa manera Y por eso Hoy se le cortó Al Lulo La tecnología Bueno Hacemos el aguante Oye Saludo a la Alexa De Colombia Saludo al Frente Mural Que también saludo A Karim Karim Que bonita historia Que gusto saber Que sigue Están activos Dice Karim Saludos para Elías Muñoz Que está ahí Que hueá Más linda Dice Oye Vamos a esperar A ver si conectamos Lulo Si no puede mostrar Volvemos ahí Nomás Y Qué buena Loco Qué buena Entrevista Qué buena Entrevista Me gusta Cuando pasan Este tipo De cosas Cuando uno Conecta con gente Que está Activa Realmente Haciendo Eso Ahí está Lulo Ahí está Lulo Ahí sí Desde el barrio Brasil Está mi amiga Buenas noches Bienvenida Qué pasa Con el Lulo Yeah Qué pasa Con el Lulo Bueno Vamos a escuchar A ver Si no conectamos Si no conectamos Si no conectamos Con el Lulo Te persigue Te persigue Un clásico Del New York Sombras Ahí Volví Puta Bajé Para mostrarte Los murales Me fue la señal Fui invadido No sé Si pasó Hermanito Alcanzaste a ver Algo De los murales O nada Algo La señal Se fue Pero no importa Mira Para la gente Que esté viendo esto Voy a colgar En mi perfil La foto De los murales Después de la entrevista ¿Vale? Eso Eso Y entre los que comenten Chalo Voy a regalar Algunos disquitos Hoy día Vamos Poesía proletaria Son los tres discos En un puro disco Ahí está La versión Y eso Y eso hermano Estos son unos discos Que empecé a hacer Cuando conocí a la Margot Loyola Folclorista chilena Destacada Era como la Violeta Parra En vida Así que conocí con ella Y me puse a estudiar Y me puse a estudiar Un poco del folclore Y llegamos a la raíz De que Lo que nosotros decíamos En algún momento Cuando fuimos parte De algunos colectivos Estudiosos Del Hitchcock Todos recordarán También esa etapa Del Higuallori Hablábamos de Hablábamos de que Hablábamos de que El Hitchcock Había nacido Con los gríos Antes de ser Esclavizado Y llevado a Estados Unidos Y con la Margot Loyola Llegamos A la conclusión De que Temporalmente Acá en Latinoamérica Y muy cercano A lo que es Chile Porque yo no creo Que sea en Chile En Rapanui Existe una tribu Un pueblo Que hacían ellos Patautau Que es lo mismo Que la rima En los cuatro tiempos Así que A raíz de eso Yo empecé a hacer Un poco más de De rap Cercano a los folclóricos Rescate Rescate Lo mismo que hacía La Violeta A lo mejor La Margot Loyola De ir a buscar Algunas rimas Algunos conceptos Por ahí Por los rincones Del mundo Latinoamericano Y lo llevé a hacer eso Así que Oye Y ese disco ¿Cuántos temas trae? 39 temas Porque es Es un Es un disco triple Este que está Acá Que se ha hecho Durante seis años Cada dos años He estado haciendo Disco Bueno Que es el resumen De seis años De música En realidad De Leguayor Donde Donde toda la investigación Y paso a lo mejor Por algunos temas De Víctor Jara Otro de Rolando Alarcón De la misma Violeta Parra Y lo hicimos En nuestro estilo Las leguas versiones Que le llamamos En algún momento Así que ahí está Oye 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 Lo vamos a regalar Entonces Al amigo Que deje el mejor Comentario En este video Cuando se suba A Instagram Ustedes comentan ahí Por qué se quieren Ganar este disco Es un regalo Aquí Veí todo freestyle Todo sale Mira Estamos ahí Regalando Para toda la comunidad Este gran disco Del Lulo Tres Tres discos Sí Tres discos En un puro CD Esta copia es tuya Te la hago llegar después Oh ¿Ya? Gracias master Esta copia Es para un compañero Y esta es para una compañera Cosa de que sea también ahí Para un compañero Y una compañera Así que ahí tenemos Uno y uno Igualdad acá Igualdad desde las raíces Sí Aguant Oye Te está mandando mucho cariño Toda la gente De pura cultura Cabro Dice Que lindo Calla Flavor Dice Respeto a Legu A Jorri Tremendo Con el Calla Flavor También hemos estado En muchos lugares Así que hoy Qué bueno esto de show De poder encontrarse Con gente Que uno Estima Hemos estado En muchos lados Bacán Muchos años de historia Muchos años de música Qué bien Qué bien Oye Lulo ¿Cuántos años ya De Leguayor? El próximo año Cumplimos 25 años Ya Y en estos 25 años Han pasado El B-Rig Desde el 97 Al 2001 ¿No? Mira Es que lo que hicimos Fue que Cuando formamos La banda Leguayera Efectivamente Está el Mole Que era prácticamente El encargado a las pistas Y que salían El 6er Rima Rima del 97 El Rewen Que está desde el 2000 Hasta actualmente Actualmente Sí Está el Homer Grande Hasta el 2012 Sí Y después se volvió Haciendo solista Y haciendo otros proyectos Muy buenos Sí Y ha ganado muchos premios Un gran cabrón Sí Un gran músico Gran músico Y estáis ahí Con 100 También Ahí conectado El 100 Es un partner De todo Acuérdate que El 100 Aparte venía De una banda Que también Era super under Que era métrica Métrica Porque ellos eran De la Florida Con el intro Que otro El intro Se puede decir Que siempre yo se lo he dicho El intro Es como El leguayor No reconocido De la familia Siempre ahí Apañando Siempre No muy partner O sea de hecho El intro ahora vive En el sur de Chile Y él se fue para allá Le pasó lo mismo Que el 100 El 100 está en Alemania Ahora Porque conoció A su compañera En una gira El leguayor Por allá Por Alemania Y el intro Se fue ahora Para la Patagonia Se fue para Coyhai Que por esos lados Y porque también Fue para allá En una gira Con el leguayor Y allá Se enamoró De esa tierra Así que Oye que increíble Que increíble Y además Tú me contás Como la historia En lo que están Los chiquillos Y tú me decís Viajamos a Alemania O sea La historia De leguayor Se escribió Desde ahí La legua Tú me decís La florida Y salió al mundo En ese sentido El concepto De leguayor El mensaje Lo que querían Plasmar O sea Tengo la información De que fueron a Venezuela Y tocaron con Dead Press ¿No? Por ejemplo Sí Mostar Technic Dead Press Sí Tremendo Y muy buena onda Estuvimos también En un foro panel Hablando de la Conceptualidad De qué es lo que son Los guetos Las barreadas Las villas Las poblas Ellos hablaron Del gueto Y cómo se resistía Desde adentro De Estados Unidos Y nosotros les contamos Un poco Lo que pasaba Acá en las poblas De Chile O sea No fue tan solo Rappear Sino que también Darle el contenido Por qué somos Claro Por qué somos Rapperos Y por qué Creemos en esta En esta creación Colectiva ¿No? Así que eso ¿No? Estuvimos con Dead Press Y acuérdate que también Nosotros cumplimos Nuestro gran sueño También O sea De ser de esquina De Pobla A estar teloneando A Public Enemy Acá en Chile También fue tremendo Ese evento Y de hecho Lo mejor Es que después Chacdí lo invitó Al escenario Y yo estuve Rappiando en un tema De Chacdí El sueño El pide Juan El sueño El pide Es como Juguemos La pichanga Con Maradona No sé Con Leo Messi No sé Con Qué increíble Qué bello Qué bello Un momento En ese sentido Lo apostaste En el hip hop Y el hip hop Te ha dado vuelta Y te ha agradecido Y estás ahí Tienes esa posibilidad De estar con Public Enemy Sí Tremendo Tremendo O sea De hecho De hecho Yo creo que Que por eso Es que nosotros Seguimos siendo como somos Yo creo que Como hemos apostado La vida Y el hip hop Nos ha dado de vuelta Y nosotros decimos Bueno Entonces tenemos que Seguir apostando Para que la vida Nos siga dando Oportunidades Tanto a nosotros Como también A todos los que nos rodean Porque también Como decíamos Leguayor Generalmente Nos ven a los tres En el escenario Al Cien Al Rewin A mí Pero hay más gente Dando vueltas Alrededor de nosotros Y muchas veces Por ejemplo Cuando el Cien No está en Chile El que se sube El que se sube Es uno de mis hijos O sea El Isaac Que ahora tiene Veintitantos años Partió chiquitito Y ahora Él tiene su propia banda Tiene una banda Que se llama La Banancia Acústica Que es una banda De rap Que es De los nuevos tiempos Del rap Y la llevan Son muy buenos Y está mi hijo También El Salvador Que por ahí anda Salva Ven a saludar Ese buen Tiene trece años Y también O sea Está estudiando música Así que viene ahora A complementar Esto que te decía De la De la Margot Loyola Y todo eso Mira Ahí va el Salva Ustedes los conocieron Muy rapidito Y ahora ya está Bienvenido Un gran saludo Así que ahí están Creciendo también Ahí las generaciones Del rap Así que eso Bueno hermano Obvio Absorbiendo Absorbiendo Toda esta historia Ahí Cómo Cómo no iba A salir músico En ese sentido Ha sido la forma De comunicar Todo O sea Estáis traspasando Conocimiento Que tienen Que tienen Mucho sentido hermano Oye Está toda la gente Mandándote mucho cariño Uy Escribiendo Bacán Bacán Y hay preguntitas igual Si quería hacer las preguntas Obvio La gente ahí Vayan dejando Todas sus preguntas Para el Lulo Yo tengo Vamos a ir a revisar Quiero aprovechar Vamos a hablar De Agosto Negro Después de De unos temitas Porque sé que Agosto Negro Este gran festival Se retomó Se está gestionando Vamos a estar hablando De eso Acá en En Show Beats Oye Pero revisemos Unos clásicos ¿No? A ver Ya Revisen Revisen Ahí pasaste Por dos temas Al tiro Ahí jugando Escuchemos Escuchemos Un poquito Invasión 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 Fútbol, en cachas de tierra Perder por Bocoy Fútbol, seguro Que vigilan Las cinco te lo aseguro Me para fina Vena Ahí el tiempo, poniendo los suyos Lo que comí Pico, tinto, tinto Tate, quieto, quieto Invasión 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 Pan, pan, pan Pongo y caja Pongo y caja Pucha que se echan de menos los escenarios No, que buen videoclip Que buen tema Hace rato que no lo oía bro Oye, estábamos escuchando Invasión del 2004 Cuéntame de este video Cuéntame del videoclip Alguna cosa que nos hayas contado Tal vez en alguna entrevista Que quedó por ahí Algún detallito Algún anécdota Con los chiquillos Lo primero Es que Pucha, cuando escucho estos temas Y me pongo a cantar un poco encima de él Se echa de menos esa magia del escenario Donde uno Bueno, tiene el tema ya creado y todo Pero en el escenario siempre vamos jugando Cambiando las voces Poniéndole alguna frase más Tirando algún chirolazo entre medio Se echa de menos eso De la raperística vida que tenemos en los escenarios Ya pronto se terminará Ojalá esta pandemia de mierda Y podemos volver ahí Tranquilo, ya A lo mejor anécdota, a ver De que estábamos justo en esa etapa Donde queríamos empezar a hacerle cariño A nuestra otra banda favorita Y que de hecho Por eso es la formación De tres MC Y un DJ atrás Que tiene que ver con Beastie Boys ¿No? Por eso está la inspiración de los videos Y todo eso Y empezamos a hacerlo Hermano, te lo iba a decir El videoclip Tiene una esencia A sábado Así como Sí ¿Lo vienes o no? Sí, claro que sí Porque de hecho Nosotros nos clasificamos mucho por eso O sea Somos latinoamericanistas Nos gusta mucho El folklore latinoamericano Como inspiración En lo que son los textos Y en el rescate Lo que significó Pero en nuestra otra parte Bombo y caja De Public Enemy Y de toda una generación De lucha combativa Pero el webeo Este webeo Este sella en esta búsqueda También de pasarlo bien Haciendo la vea Y esta actitud media punk Y también Dentro del kick hop Es Beastie Boys Es Beastie Boys Y por eso que también Después tenemos otros Otros temas Por ahí Donde salimos disfrazados Yo me disfrazé de mujeres El Redwood se disfraza De vagabundo En el tema Mary Chihuahua Si es que no me equivoco Ese O si no es Yo habla en inglés Yo habla en inglés Salimos disfrazados De distintos personajes Desinatados Y eso Oye Y en este videoclip Salen los niños Cuando le plasmaron Como la historia Del videoclip Oye ¿Cómo nace esa historia Del videoclip? ¿Qué quieres decir finalmente? Eso cuéntanos un poquito Claro Mira Imagínate que ese tema Fue así Sin querer Me invitaron a Hacer un videoclip Si queríamos hacerlo Para un programa de televisión Que había en esos años Ese salió en la tele Harto rato Salió en un tema Que ese era En el canal 11 Donde está Acuérdate que se murió El club de los tigritos Y empezaron a hacer El programa que se llama Invasión Invasión Así que ellos Empezaron a decir Bueno Si es que hay bandas Como diferentes Que quieran hacer algo Acá estamos Oye Así chiquitito Qué buena porta Así Invasión Con esa mentalidad En ese minuto Dando esa mano ¿Cachai? ¿Sí o no? Sí Y más cuando acuerden Al Mati Vega Y a la Isa Fernández Un saludo para ellos Que nos siguen Nos siguen siempre también Sí Y acuérdate que La tele basura Siempre ha sido Más o menos parecido O sea Que este programa Invasión Cuando por otro lado Estaba Mecano Habían otras weas Que no tenían Ni un sentido Para nosotros Le ponían este sentido Un poco más under Que nos gusta a nosotros Y esta wea alternativa ¿Cachai? Todo el rato Exacto Así que en ese sentido Fue como ya Hagamos este tema Hablemos un poco De nosotros Nuestra visión de cabros chicos Y cómo era Incluso Por eso es que Vamos golpeando la puerta Así Como cuando nosotros Éramos cabros chicos Salíamos golpeando las puertas Para ver si tía Va a salir el Jaimito Para jugar en la pelota O no Y cuando nos lo dejan salir Ya Te lo secuestramos Vamos a jugar igual nomás Y íbamos Secuestrando cabros Para ir a jugar ¿Cachai? Y después ya Y dejamos el cabro chico Más vio del piño Nos quita la bolsa Y es Vámonos Todos libres Todos Libertad Libertad Vámonos 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 ¿Cachai? Es como eso Un poco la historia Que hay detrás Del video Del video Los mensajes subliminales Detrás de Cada idea Por eso Un gran video Sí 2004 hermano Increíble historia Oye Vámonos Avanza Todo avanza Muy rápido Así que sigamos disfrutando Escuchemos otro temita Para que nos contien La historia también ¿O no? A ver ¿Qué es lo que tenés? Otro temazo aquí Una selección Personal La sombra ¿Qué? ¿Qué vengo a cantar acá Si quiero cantar No me apagas La luz Luego yo posee De su sombra Y se corre La tocata La apaña Empatraña Mi sombra Tiene actitud Con un poco de virtud Siempre me persigue No me apagas La luz Luego hay un poder De su sombra Que hace coro La tocata Y me apaña Empatraña La sombra Se persigue Está por todos lados Tierra, aire, mares O la casa del lado Con el perro de la calle Cuando mueve la cola O cuando como cumple Donde la señora Yo las dos porquinas Y de reojo Me mira Pues que me acompaña Se replica Y determina mi destino Sigo lento camino Alabada Pachamama Certifica ya mi vida Que camina Hacia los otros lados Seguimos enlazados Como sueños enlazados El proceso no ha parado En ninguno de los lados Habitpado Que ya sé que me nombra Ese compañero oculto Todo el rato Fue mi sombra Que me persigue Sombras que me miren No va, no, no Para los que dividen Son los que les ponía Piden Ha Ha Pero la verdad No perseguirán Cuando se mueren los fieles Lo ganarán No lees 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 Hombre no te vende el peso Esto ya era Espera La primavera Se murió mi abuela Todavía Abuela Eso es control Me persigue Me persigue La paña Empatraña Mi sombra Tiene actitud Con un poco de virtud Siempre me persigue No me apaga la luz Luego yo posee De su sombra Que hace coro Las tocadas La paña Empatraña Siempre tiene actitud Con un poco de virtud Siempre me persigue No me apaga la luz Luego yo posee De su sombra Que hace coro Las tocadas Y la paña Empatraña En Chowp Y yo no me apaga la luz Luego yo posee Sombra Que hace coro Las tocadas la paña patraña la paña patraña la paña patraña la paña patraña llegamos los leguayores y queremos la mano de todos de arriba tocata ustedes ven sus sombras tocatas y la paña patraña sombra, mi sombra tu sombra ya que no hay tocata en show beat la hacemos en vivo paña patraña que buen tema te sacaste, oye no puede ser, no que bombazo hermano que bombazo es quedó bien hechito muy bueno hermano, un clásico que bueno que bueno, que bueno, que bueno me acuerdo me acuerdo de tanta cosa esa generación hermano tanta música grandes grupos toda una familia vinculada a esto del rap hermano en ese sentido tu hablas de tiro de gracia todos los panteras toda esa generación y con los fonceas todo el mensaje han sido grandes profesores para nosotros para los que van siguiendo y ya para los que han ido pasándose y ya estamos así que grande, bacán oye, cuéntame un poquito este sombra este video sí que está lleno de mensajes de letras de conceptos esto es 2009 ¿o no? si no me equivoco ahí seguimos profundizando un poco lo que ya veníamos hablando de de lo que fue la influencia de Vistiboy y todo eso porque seguíamos y como había ya empiezan a haber más cámaras ya empezamos a conocer más del croma que antes no sabíamos los raperos y solamente rapeábamos así para la cámara ¿cachai? así que con los cromas empezaron a poder hacer estas cosas maravillosas así que tremendo video clip ¿cachai? y lo bueno que tiene una línea consecutiva de lo que pasa con Invasión y los dos videos que te nombré más la sombra de que tienen como una línea donde nosotros empezamos a mostrar lo que decimos en las letras pero también el video si tú lo muteás habla por sí solo o sea es una historia aparte prácticamente que es un complemento así que en esa cuestión feliz feliz de la sombra y ahí también te tengo historias ocultas como también sale la palabra ahí en el tema a ver a ver dale dale el tema de la sombra imagínate que yo lo empecé a pensar cuando yo tenía más o menos 13 años 13, 14 años porque en plena dictadura yo me creé en dictadura en primer lugar soy del año 79 así que yo en esos años escuché a un cuantautor que se llamaba Floppy el Floppy que todavía es cartautor y es guitarrista que está ahí de Charango que cantaba en el café del cerro y todas esas cuestiones y él tiene un tema que se llama el perseguido y donde él hace toda la consecución de que los es como de la onda un poco de redolera así en esa onda y él en su tema habla de que lo persiguen por todos lados y que él no sabe si son los cenetas no sabe si son las CDI los Paco no sabe quién chucha y después cuando el loco se muere se da cuenta que el que lo había seguido todo el rato era su propia sombra entonces la había cargado ¿cachai? si que nosotros esto lo hicimos cuando le propuse a los cabros en algún momento cabros en este disco yo me quiero sacar el gustito hacer este tema porque esta hueá de la sombra y el Cien nos complementó diciendo sí hueón es como de hecho el Cien le puso como un apellido al tema le dijo que era la sombra Krishna así es como Krishna que aparece por todos lados omnipresente sí que tiene como todo un complemento que cada uno de los temas del Higuayor en realidad es como sacarnos el gustito de nosotros porque decíamos si es que nosotros nos decimos una hueá que nosotros la sintamos estamos parciando la historia es como parte de una generación como decía por ahí abajo M16 Antifaz De la Audiencia Colina Climax toda esa generación nosotros cantábamos de verdad las hueás que estábamos pasando que la estábamos viviendo porque de hecho en esa generación del rap cantar una cosa que fuera metáfora que sea solamente poética era como no esta hueá no es si somos raperos de calle esta hueá es vivencia así que eso eso es la sombra y así resultó ese tema de hecho hay una versión una maqueta de la sombra donde nosotros al final de hecho nombramos las poblas que más hemos estado todo el rato nombramos la Villa Francia nombramos la Victoria la Bandera la Legua la Caro la Yungay nombramos Calama para arriba Pedro Gallo nombramos varias poblas que para nosotros son como opulentes y esa maqueta por ahí quedó dando vueltas así que en algún momento la liberaremos bacán oye increíble que nos contiste todo esto que está pasando o sea es increíble saber esta data por ejemplo de donde viene este video sombra es una tremenda canción ustedes siempre han estado vinculados en ese sentido a un mensaje contestatario y creo que siempre el Eguayor lo hizo de una forma inteligente primero con música y luego lo que decís tú o sea ocupando los elementos o sea explota la torre en tel pasan un montón de cosas en el videoclipo ¿no? le pegamos un batazo a la torre en tel le pasamos por arriba de la moneda cállate es el simbolismo de eso o sea que el pueblo llegue a la moneda que es lo que decimos nosotros en el día a día con nuestra lucha social política cultural nosotros ahí en el video la tiramos en la entrelinea o sea nosotros queremos queremos que el pueblo llegue a la moneda ¿cachai? exacto así que ese tipo de cosas nosotros como te digo hay hartos mensajes subliminal y uno pudiera pescar varios videos no tan solo de nosotros sino que también de muchos raperos conscientes de Chile y ponerle mute y los videos la imagen dice mucho y algo que muchas veces hemos hablado con ustedes cuando tenían un programa en estudio y eso que como como podemos hacer no tan solo la poesía hablada rimada sino que la poesía visual la audio visual como se complementa y como nosotros no tenemos que limitarnos a estar en ninguna trinchera por eso yo decía por este proyecto hermoso que hemos armado el Museo de Legua Esperanza lo hicimos a puro ñeque a puro pulso pero también en otra oportunidad no nos ha dado nada poder pescar un formulario y llenarlo ¿cachai? porque son trincheras igual de válidas porque lo que tiene que estar de fondo es la claridad social política que nosotros podamos tener para hacer las cosas si la estáis haciendo de corazón chachazo para todos los cuales para adelante y va a florecer y va a florecer por sí solo se va a poder desarrollar y qué bueno y qué bueno hermano qué bueno que existan esas personas con esta visión en base a cómo está el mundo hermano es como yo sé que tal vez no uno no sé si va a terminar de arreglar todo porque no sé pero por lo menos te poner una piedra para hacer ese camino ¿cachai? que si estamos de pasar por aquí puta hagamos una oye hablaste una cosa mira el tema de la política trato de no pero dijiste de cambios dijiste de cambios actualmente Lulo tras tu posición se vienen cambios importantes tú estás contento con las cosas que están pasando hoy día en ese sentido en Chile porque lo necesitábamos porque el país en ese sentido de verdad necesita grandes cambios ¿estás contento con esto de la constitución están pasando cosas importantes en nuestro país ¿no? disculpa que haya llevado aquí me puse grave pero igual es importante saber tu visión hermano súper súper importante mira en primer lugar con la mierda de constitución que tenemos hoy día escrita en los años ochenta en una dictadura cualquier cosa que emerja desde una de una plenitud mayor a lo que hicieron a lo que hicieron ellos en cuatro paredes va a ser mejor por último si nos equivocamos nos equivocamos con representantes del pueblo electo por el pueblo pero imagínate una imagen donde la presidenta hoy día de la convención constituyente es una hermana de los pueblos originarios para mí ya con eso es mejor la hermana que los dictadores de mierda que tuvimos escribiendo la constitución política por otro lado no es tan solo eso yo siempre lo he dicho cuando hablamos de pueblos originarios muchas veces nos concentramos en la gran lucha del pueblo mapuche porque es parte de lo que nosotros somos la zona centro de Santiago donde estamos hoy día Santiago porque yo soy de Santiago tú también habitaban los pueblos indígenas mapuche principalmente hacia el sur pero también no sabemos de que no es la única raíz porque también están nuestros pueblos hermanos que habitaban en el norte antes que llegara la colonización y yo también lo dije en una pregunta acerca de la Margot Loyola los grandes hermanos y hermanas de Rapa Nui tremenda fuerza que tienen cultural así que desaprovechar todo eso como pueblo ha sido un error histórico de más de 500 años porque ahí hay una grandeza enorme y nosotros limitarnos tan solo al mestizaje de la colonización ha sido un error como seres humanos incluso así que ya por eso estoy contento por otro lado me ha tocado a mí ser parte un poco del engranaje político y yo no me voy a hacerlo con eso yo hoy día soy concejal de la Comunidad de San Joaquín aparte de rapero y muralista y cosas porque nosotros en algún momento como el Ecuador dijimos lo que cantamos lo queremos llevar a la práctica o si no es pura poesía y viva la poesía y viva la música pero si esto lo tratamos de llevar a la práctica mucho mejor así que técnicamente se necesitaba ese personaje dentro del sistema porque si no si no está ahí cómo empezar los cambios si no está ahí adentro a lo menos para poder levantar la voz y proponer cambios ¿cachai? por ahí un poeta centroamericano en alguna oportunidad dijo jóvenes métanse en la política porque si no otros van a estar haciendo política por ustedes y van a ser una mierda de política así que en ese sentido yo creo que que si se tiene que seguir profundizando y tienen que haber más raperos metidos en esto porque sabemos lo que es la pulenta de la vida tienen que haber más folcloristas tienen que haber más metaleros ¿cachai? y no tan solo en un municipio sino que ojalá que algún día de verdad nos podamos organizar mejor todavía y podamos llegar a la Cámara de Diputados para poder decirle a esos juegones que cuando hablan de cultura se quedan cortos tan solo en decir que la cueca es el baile de Chile hay mucho más grandeza hay muchas cosas mucho 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 ¿cachai? y que todo eso lo tenemos que lograr como pueblo organizado así que yo ahí creo en el pueblo organizado en realidad en ese sentido entonces estáis contentos después de toda esta lucha que hay hecho que hay sido parte se han dado cambios y que bueno porque es lo que esperamos todos en ese sentido poder vivir o convivir en un mejor país que es lo único que queremos en la vida son tres días hermanos así que lo único queremos ser libres disfrutar la vida lo mejor posible eso hermano muchas por eso te quería preguntar tu visión porque tu visión siempre ha sido importante siempre ha sido parte del carácter y la identidad de nuestro rap ¿cachai? del rap chileno ¿cachai? o sea sí, mira estoy contento por los cambios que se están empezando a ver estoy contento porque hemos llamado que Chile despertó hace un par de años atrás con la explosión social pero también estoy bastante expectante porque al igual que muchos chilenos y chilenas yo también quiero libertad para los pueblos que han luchado y que hoy día son prisioneros de este estado que es criminal cuando se pone la pata sobre nuestro pueblo originario y también de los hermanos presos prisioneros de la revuelta no puede haber un Chile que esté teniendo jóvenes hombres y mujeres hoy día prisioneros sin ningún juicio ni siquiera un juicio justo sino que sin juicio y sabés que ese juicio ese sentimiento como la forma en que el gobierno no es solamente además de la gente que está presa es el chileno ya no da ya da lo mismo de como una se hay en Chile la estamos pasando todo mal porque está todo reventado está todo mal hecho han robado locos es como que ya esto logró ser transversal hermano ya mira yo hace un rato atrás vengo de la calle porque estaba en una manifestación estaba en la calle manifestando con muchos otros compas y veíamos y yo hice un video de hecho de que el carabinero hoy día cubre a los que están hoy día queriendo de que todo siga igual o sea si es que alguien va a defender al empresariado los pacos están ahí cuidándolo y es lo que pasa en el sur de Chile con las forestales o sea de vez de estar ellos haciendo la labor para todos hoy día ellos están cuidando al empresariado están cuidando al estatus quo y criminalizan la protesta social y eso eso no puede seguir pasando eso es lo que nosotros criticamos y lo vamos a seguir criticando aunque nos cueste lo que nos cueste porque sabemos que la mano viene dura muchas veces pero nos da lo mismo bueno espero que como yo súper importante escucharte saber tu opinión entender un poco entender un poco porque yo veo puro caos ahí en la política y es súper importante que alguien que tiene esta visión de lo que estamos comentando esté dentro del juego todo ese trabajo que hay hecho hermano trabajando es súper importante porque es para un fin bueno para una comunidad para distintas personas oye bro estuve revisando antes de irnos ya porque ya me pasé la hora pero no ha sido increíble pero tenéis preguntas a mí me preocupa eso porque después la gente dice que no los pescamos no si es que yo creo Lulo que con una persona vamos a tener que seguir haciendo en vivo lo que usted diga lo que usted diga oye hay una muy buena entrevista y creo que me comentí de caldo de pata que tuviste un premio hiciste una grabación con a ver si no me equivoco en decirlo pero estuviste con Luis Lebert si si mi hermano hay un video hay un extracto que se hizo viral ojo ojo con lo que estamos hablando ahora con Lulo hay una entrevista que habla sobre todo el desarrollo como del rap de la música es increíble hermano se hizo viral y cuéntame un poquito quién es Luis también eso hermano el Lucho Lebert el Lucho Lebert como decirlo así es nuestro hermano mayor igual nosotros le decimos de cariño al capitán Cavernícola de hecho él es el vocalista de Santiago de Nuevo Extremo una tremenda de los años 80 o sea de toda esa generación de Sol y Lluvia de Inti Gimani que era Payun o sea un gran músico exacto y nada con él yo lo invité a pintar bueno si eso fue lo invité a pintar acá en el museo se lo ha abierto porque él es arquitecto vino a pintar un mural que todavía no lo termina de esto porque le gusta venir para acá el salvador se ríe porque sabe que ahí el Lucho viene a pintar cada cierto rato y entre medio de eso yo siempre he grabado y me gusta hacer esta locura alternativa así que me dijo bueno vamos a hacer un programa hoy día no vamos a pintar todavía bueno vamos a grabar y me dijo que vamos a grabar bueno vamos a grabar bueno vamos a tomarle un caldo de pata bueno a Franklin lo lleve a Franklin y me ha dado un caldo de pata y ahí nació el programa caldo de pata que es un programa de conversación acerca de las raíces de todo de la música de la poesía del mestizaje de Chile y ya tiene varios capítulos pero el capítulo número uno el que más se ha difundido bueno a mí me ha pasado de que me ha llegado el rebote de una página por ejemplo de Chile en Estocolmo que ellos lo bajaron lo subieron ellos y se ha hecho tan viral como el registro original es que es que el contenido cada palabra cada cosa que hablaron oye es como una charla histórica en ese sentido el video dura bueno por lo menos lo que está en YouTube en el canal de Leguayor ojo ahí para que sigan el canal de Leguayor 11 minutos en qué qué un poco es lo que hablaron cómo llegaron a esa conversación a ese nivel de profundidad de conversación o sea imagínate que lo que no está grabado era igual de interesante porque nosotros veníamos conversando ya de estacionar el auto caminar por Franklin veníamos caminando por entre medio de la chanchería y todo eso y veníamos hablando acerca de que íbamos a hacer un tema de full rap que hace rato ya inventamos el concepto nosotros de meterle estos elementos folclóricos al rap y viceversa y veníamos hablando de eso con el Lucho y le dije Lucho tenés razón pero voy a grabar esta web para compartirlo con la gente porque seríamos egoístas si no lo compartimos y ahí llegamos a conversar eso pero es como un tema que vamos a grabar con el Lucho de los que estamos maqueteando eso y ahí llegamos a esa profundidad y después hay un capítulo 2 donde hablamos otras cosas más y buenísimo qué linda qué linda qué linda historia porque de verdad a mí como lo que decís tú me llegó de rebote y de repente caché la entrevista y quién estaba detrás y como lo que estaban hablando y que el hip hop y cómo se armó musicalmente los sonidos desde dónde vienen los sonidos los cuatro cuartos es más todo lo que hoy en día los chiquillos hacen con las batallas hermano los cuatro cuartos eso es y aparte cómo cómo ahí se valida esto de que Chile es un país de poetas porque tenemos el terrible toyo o sea lo decimos en el video el chileno tiene el toyo caché tiene el toyo porque viene de la raíz de aquí y de allá y se mezcla y somos buenos para el hablamiento como dirían por ahí caché que buena que buena oye aquellos que no saben de lo que estamos hablando es un tremendo material búsquenlo ahí en el en el canal de de levo a york es bacán es bacán todo lo que conversan es clave así que oye para despedirnos súper importante toda esta comunicación toda esta conexión la hicimos porque se viene algo muy importante y ojo todos mis amigos que hacen música ojo mis amigos beatmakers los djs todos los que hacen música atentos porque vamos a hablar de agosto negro 2021 ¿no? ¿sí? otra locura más que nació así tal como nació ese caldo de pata de decir bueno hagamos un festival pagamos una tocatita y por ahí está Capone de la zona norte que dice hagamos una tocata tienes la mano bro en eso estamos show beat hoy día en conjunto con lego a york hemos llegado a unirnos nuevamente para poder discutir esta locura así que a mis hermanos de leguayor a nueva santiago que es la productora que nos acompaña en todas nuestras locuras también les queremos comunicar y al pueblo rapero del gisco latinoamericano de que este año hay agosto negro hay tocata a pesar de la pandemia y por ahí por ahí me decía revilo mágico otro gran hermano de salvaje me decía Lulo yo voy a mandar mi video para concursar no hermano si esto no es un concurso esto es igual que siempre usted manda el video en los formatos que sale que es horizontal un tema una presentación de cuál es cuál es su mensaje más pulento que quiere decir y usted va a entrar al festival de una si nosotros no somos jueces va a decir tú sí tú no solamente tienes que tener la parte técnica de un celular en horizontal que sea lo mejor posible y vaya a estar en el festival son dos días del festival todos y todas pueden participar están llegando videos de distintos lugares de latinoamérica una locura nosotros decíamos siempre lo habíamos hecho acá en el parque decíamos chucha este año no vamos a poder hacer de nuevo el festival estamos medio achacados y lo llevamos hartos años haciendo y dijimos veamos qué resulta online y soltamos esto y nos está llegando ahora de distintos lados de latinoamérica los videos y de hecho tuvimos que traducirlo hoy día lo traducimos el comunicado al inglés cosa de mandárselo también a la gente de Aspress a la gente de Harris One y otros para ver si es que se animan dijimos vamos a mandarla pues si nos está llegando hermanos de esta los rebeldías también que son tremendos rebeldías que están ahí en el corazón del monstruo como llaman ellos resistiendo y ellos también van a participar si que no está todo pasando en ese sentido va a haber una tocata y quiero también con esto que ya empezamos a pedirnos responder algunas de las preguntas y una era cuál era el mejor escenario que habíamos estado hermanos sabéis que para nosotros el escenario con Public Enemy como también una tocata en una pobla donde existan tres personas viéndonos vale lo mismo ¿cacháis? porque para nosotros siempre fue queremos decir cosas queremos comunicar efectivamente hemos estado en escenarios muy pulentos así pues con toda la calidad técnica como el Capulicán con el Padre Guélemi con The Aspress allá en Venezuela tocamos en una playa una vez también en Brasil hemos estado en Alemania en Italia en Cataluña País Vasco no sé me quedo corto en decir nombre ¿cacháis? pero hemos estado en muchos lugares pero ninguno de eso es más importante para nosotros que una tocata a lo mejor en una cancha en una pobla en un gimnasio que suena como el hoyo porque ahí está el cuore ¿cacháis? exacto así que eso eso es para responder a mi hermano en verdad en verdad somos de esa generación ambos es que la gente es joven los de ahora claro ahora los festivales cuentan con el sonido cuentan con etiqueteras oye antes el que te cortaba el ticket en la cancha era el mismo que estaba tocando después la tocata y el que tenía que ir a dejar el parlante y después había que ir a dejar la tarima era todo era todo underblown ¿cacháis? era todo puro corazón conseguirse las cosas el alargador nos íbamos por monedas en micro amarillas desde San Joaquín nosotros a Budahuel de repente llegábamos a Maipú esas micros que dan la vuelta por toda la ciudad y de repente llegábamos a la cresta del mundo a una tocata por monedas ¿cacháis? sí acá en los mensajes me nombran a un gran hermano tengo que nombrarlo porque es mi partner en estos años porque tú ¿cacháis? que cuando asumí un rol más político de representación acá en San Joaquín en algún momento yo no me pude hacer cargo de todo así que mi hermano así mi brother en lo que es el Festival Agosto Negro por supuesto que es el gran Vladiyanki Joe de allá de Puente Alto así que un saludo al Vladiy de aquí chileno que es el que ha estado poniendo el aguante y que por supuesto va a estar animando el Festival Agosto Negro junto conmigo con el Red Wing con el Cien así que esto sigue siendo Agosto Negro colectivos ¿cachai? no es no es el Festival del Ecuador no es el Festival del Ludo es el Festival de Agosto Negro es lo que nos reúne nos conjuga ¿cachai? así que eso es importante y también el Festival de Show Beat porque hoy en día estuve grabando le mandaste el logo para incluir el logo y se va a transmitir y todas esas cosas que se pueden hacer ahora oye eso eso entonces la gente tiene que mandar un tema grabarlo en horizontal horizontal luego te lo mandan y esto se va a transmitir o sea se van a sumar todos estos videoclips se va a sumar y se va a transmitir un día por internet o no a través de donde claro claro mira nosotros acabamos de revitalizar todas nuestras redes sociales las ordenamos porque de verdad como no crecimos con el internet nosotros crecimos con el caseco en la calle tuvimos que aprender de esta hueá y ahora tenemos la página web leguayor.cl por fin tenemos la página oficial de leguayor y ahí aparecen las bases para poder estar toda la parte técnica y todo eso aparece el afiche también oficial y que te lo voy a mandar también con el logo de ustedes incluido para que ustedes también la puedan publicar pero claro van a haber dos días enteros de rap chileno la gente de rap latino en realidad como te digo ya están llegando videos de otros lados y la gente de nuevas santiago que es la productora que siempre nos ha ayudado a nosotros en la toda la cosa técnica toda la cosa de los sellos la gira y todo eso ellos tienen tremendo equipo de trabajo está ahí claudio gutiérrez pamela gaete y tienen un equipo de trabajo lo que van a hacer ellos efectivamente están recibiendo los videos están poniéndolos todos en edición para que como corresponda después venimos nosotros los en sí del guayorma los en sí del colectivo agosto negro encabezado por vladi y vamos a grabar la presentación los intermedios y todas esas cosas para que tengamos un tremendo festival y como estamos pidiendo de que antes de cada tema que un tema por banda aparezca como por ejemplo ahí están los hermanos excelencia excelencia predispara tremendo hermano por ejemplo ellos nos van a decir cabros nosotros somos de la zona norte y también nos sumamos a esto porque nosotros creemos en las causas del pueblo todo eso va a salir antes del video de ellos así que imagínate si es que nos están llegando videos de Argentina de Venezuela de Cuba de otros lados va a ser prácticamente un documental sonoro así que eso va a ser hermoso así lo estamos pensando por lo menos nosotros así lo soñamos oye que buena idea hermano que buena idea así que toda la gente que está conectada esta noche o que va a ver este video eso están todos invitados todos por si agosto negro abre las puertas nuevamente para que suene la música hermano suenen los mensajes ¿no? es la única forma que nosotros encontramos de jugar una pichanga en tiempos de pandemia y en tiempos virtuales así que ahí de nuevo la pichanga ahí cabros ahí está la pelota juguemos y y y súper importante lo que decís tú hermano reinventándose siendo inteligentes diciendo ah ya no hagamos nada la pandemia todo no bueno activémoslo de otra forma o sea es agosto negro así es agosto negro oye recuerden tenemos regalos ahí en Lulo tremendo disco triple disco triple vayan dejando todos sus comentarios cuáles son los mejores temas de Leguayor toda la historia por qué le gusta Leguayor por qué se tienen que ganar ese disco así que eso guárdame mi disco Lulo te guardo tu disco no no el tuyo el tuyo está guardadito y para para los concursantes después de este programa tú publicás y quienes se los ganaron y eso no yo estaba exacto pudiendo si son desaltados yo mismo te los voy a dejar todo bacán esa esa oye Lulo ha sido ha sido una muy grata noche me encantó poder volver a conectar contigo espero que en un futuro tenemos muchas cosas más que hablar que se sumen después los chiquillos también sería bueno para hablar ahí con todo Leguayor cada uno de ustedes tiene una visión y eso hermano antes de pedirte algo que quieras agregar hermano a esta entrevista no estoy contento ¿sabes por qué? porque show beat yo lo sigo desde siempre en nuestro espacio igual donde hemos difundido eternamente nuestra música nos conocemos desde el primer disco que sacamos Leguayor prácticamente recordar aquellos tiempos también del cassette y ahí quiero agradecer a lo mejor a Kalimba a Cultura Hip Hop que fue un tremendo aporte para la historia del hip hop chileno a Pantera Negra a La Pose Latina de Kiruza que fueron las raíces para que fuéramos lo que hoy día somos y nada eso nomás yo creo y agradecer a cada uno los mensajes no pudimos responderlos todos porque hay muchos que contar yo quedo disponible Chelo para cuando queráis conversar y también para cuando queráis tener un partner aquí de conversar acerca de música porque por ejemplo me faltó escuchar Dave B más acá con Blicología y todo eso porque recuerda que el primer cassette de Leguayor nosotros al igual que muchos rescatamos algunas pistas de recuerda que Dave B soltó también una versión de puras instrumentales y nosotros rescatamos de esas pistas hicimos algunos temas con pistas de ellos y que para nosotros es importante rescatar también esos tiempos cuando no había computadores donde no se podía grabar con los jóvenes estudios y grabábamos con el cassette ampliando de cassette a cassette si así fue nuestra vida exacto y como decís tú o sea era lo que había pero había estaba la búsqueda la cabeza de la solución hermano eso es lo que propone el hip hop esas son las bendiciones que uno siente que puede llegar a lograr neta de verdad de verdad de verdad ha sido un placer yo sé que la gente de Showbeat está muy contenta te han mandado fuego todo el rato bendiciones para New York y eso hermano acá la puerta de Showbeat siempre va a estar abierta para New York para conversar para hacer lo que haya que hacer para disfrutar de todo esto porque yo también me lo disfruto mucho así que eso hermano gracias por todo Buenísimo Showbeat está a nuestro nivel nadie me dice lo que está no está bien yo soy DJ 24 horas al día 24 horas al día puro caro gracias por todo Lulo nos vemos cuídense gracias aguante aguante Lulo nos vemos cuídense a todos aguante Agosto Negro Agosto Negro pueden enviar su video cabrón leguayol.cl están las bases la ficha y todos así que nos vemos es hermano gracias por todo Lulo nos vemos cuídense es la bomba oye no me sale para cortarte no se nada tú tenés que ver como la sí yo aprovecho están nombrando Manimal Record la caída Record están nombrando mucha gente la otra vida ¿quién tiene el micrófona? ¿qué pasa? pásame el micrófono pásame el micrófono Lulo ¿qué pasa? pégate un freestyle pégate una rima de algo una rima de algo mira mira yo estoy rimando yo estoy rimando hoy día bueno ustedes saben yo vengo desde otra generación no como ustedes así que esto avanza en la casa cada día cuando esto avanza en la calle vamos show beat estamos Agosto Negro los disfrutamos como vamos aquí estamos ¿qué me pasa? mi hermana mi hermano avanzamos si es que luchamos el pueblo despertó la plaza dignidad ya sabes dónde está los pacos ¿pa' qué? nos sirven para na, 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 na resistencia al pueblo resistencia y en negro David decía está en otro nivel pero acá yo en show beat estoy bien hey, hey ahí es una cosita poca un poquito de freestyle Lulo gracias por todo hermano muy buena noche hermanito vale cuídese aguante Lulo Leguayor y Agosto Negro gracias por todo Lulo un abrazo hermano abrazo chau chau beat familia chau beat chau levo